El resultado fue positivo, tuvimos el 100% de la asistencia de todas las instituciones que fueron invitadas y empezamos a armar una agenda de trabajo en conjunto para tratar de comenzar a solucionar los problemas que se detectan a lo largo del río Cuarto en lo que es el égido de la ciudad. En primera instancia vamos a empezar a poner todos los conocimientos científicos, académicos de gestión que haya sobre este tramo del río en unas jornadas de intercambio de conocimiento para luego empezar a trabajar en comisiones de acuerdo a problemáticas o ejes que surjan de esas jornadas. Y ya para trabajar específicamente, digamos, ir al terreno y empezar a ver de solucionar los problemas que hoy vemos en el cuarto. Y desde la Fundación Conides, ¿en esa primera reunión se hizo una presentación particular de un proyecto que se está trabajando? Sí, ahí Conides va a presentar el proyecto que salió ganador en el concurso Agua, donde lo que planteamos es la refuncionalización de los bosques de ribera del curso que está en el égido a través de propuestas concretas de manejo. Esa es la idea de que cada una, cada institución pueda involucrarse en esas propuestas desde el ámbito de aplicación que le competa a la municipalidad con el tema de servicios públicos, de la provincia con el tema de la parte de erosión del río, de la extracción de áridos y todas las problemáticas que vayamos detectando. Mencionaba que van a estar organizando estas jornadas, ¿hay una fecha estimada para la realización? A principios de septiembre es la idea de esta jornada, pero bueno, hay que ver la agenda de cada de las instituciones para que podamos tener la mayor asistencia posible.